Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta Vivo imaginándote, solo imaginándote Pero el amor se escapa aunque yo te mienta Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo, no aguanto más Bailar contigo y perdernos esta noche Bailar contigo sin que importe nadie más Bailar contigo en la arena y los tambores Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar Vivo imaginándote, solo imaginándote Vivo imaginándote El mar de tu piel, quiero navegar Bailarme en las olas contigo, bailando en las olas contigo Un barco de papel, te quiero regalar Bailar contigo, bailar contigo, bailando en las olas contigo Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, ya sé lo que estás sintiendo Ya sabes que estoy muriendo, no aguanto más Bailar contigo y perdernos esta noche Bailar contigo sin que importe nadie más Bailar contigo en la arena y los tambores Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar Bailar contigo en la arena y los tambores Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar Bailar contigo en la arena y los tambores Sigo caminando tras tus huellas y aunque se derritan en el mar Yo te voy a encontrar Bailar contigo y perdernos esta noche Bailar contigo sin que importe nadie más Bailar contigo en la arena y los tambores Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar Igo imaginándote, solo imaginándote Igo imaginándote, solo imaginándote